La Red Socioambiental Nacional alertó sobre el supuesto carácter privatizador del artículo número 3 del proyecto de ley de agua propuesto por el Poder Ejecutivo. De acuerdo al colectivo, el mismo establece la posibilidad de concesionar el agua hasta por 40 años a empresas privadas. A la última propuesta le cambiaron el nombre. En vez de concesión le pusieron Derechos Real del Agua. Pero leyendo el capítulo 3 es la misma propuesta que establece que por 40 años el Estado Dominicano a través de sus organizaciones, de su organismo, sobre todo de ANA, que es la Administración Nacional del Agua, se va a llamar según esta ley, este puede dar por 40 años, concesionar, ceder Derechos Real del Agua a cualquier inversionista que pueda venir a invertir. Altagracia Paulino, representante de la Red Socioambiental, aclaró que no están en contra del proyecto. En ese sentido, piden que sea revisado o eliminado el artículo que además es violatorio de la Constitución y de la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Debe haber una ley de agua que regularice el servicio, que regularice los cobros, que proteja las cuencas de donde nacen los ríos, que proteja la cordillera, que sane los ríos principales del país. Estamos de acuerdo. Ahora, la propuesta de ley que está siendo sometida al Congreso, la número 6 de 5 propuestas que ha habido desde el 20 para acá, tiene la palabra y el concepto concesión del agua. La Red Socioambiental sostuvo que el agua es un derecho inalienable y que la poca con que cuenta el país es codiciada por los grandes sectores financieros. Rosalba Escalante, EN Televisión.